Hay una realidad que nos está atravesando y bueno, nosotros siempre desde nuestro lugar vamos a estar hablando lo que se debe hablar y lo que habla la gente y lo que vive todos los días no todos los programas, no todas las otras radios o los medios hegemónicos como siempre lo repetimos lo trasladan o traen a debate como lo hacemos nosotros Bueno, tiene que ver mucho esta realidad que estamos viviendo lo que bueno, ya se viene viviendo hace tiempo atrás, más o menos 7, 8 meses atrás con estas nuevas realidades económicas, sociales que vivimos, estábamos pasando los jujeños y las jujeñas no solamente los jujeños y las jujeñas, sino gran parte del país Esta realidad tiene que ver mucho también lo que pasó, bueno, dejamos pasar lo que pasó en el 9 de julio ahí en el pacto que hizo el presidente allá en Tucumán Pacto de mayo Exactamente, el pacto de mayo, pero lo firmaron en junio en la calle en Tucumán Pero ahora nadie si quiere hacer cargo, ¿no? Y bueno Nadie quiere ser el motorizador de ese pacto Así mismo, y entonces, ¿qué firmaron? ¿Qué firmaron? El tema de grandes rasgos Bueno, no firmaron todos los gobernadores, no firmaron todos los 24, digamos, ¿viste? Firmaron 18, 18 gobernadores, bueno, dentro de nuestra provincia, a la cual vamos a estar desarrollando específicamente ¿Firmaron qué? La entrega de los recursos naturales, en general estamos hablando En ese pacto, el compromiso de entregar todos los recursos que nosotros tengamos en cada provincia que firmaron Y todo lo que viene de la ley base que en su momento se aprobó en el Congreso y después en diputados Todos los arreglos que hicieron Bueno, dentro están las modificaciones provisionales, las modificaciones laborales Y bueno Impuestos Exactamente, entonces toda una cuestión que nada positivo Sino todo negativo, porque es la gran mayoría que son la gente, el ciudadano común El que llamamos hoy el de a pie O el que vive el día a día, el trabajador del Estado, el trabajador asalariado Pero que hoy no está ganando Y encima te firman un pacto, que te sigan ajustando y encima entregan todos nuestros recursos, los recursos naturales Bueno, la provincia de Jujuy firmó ese pacto Hoy lo vemos real y creo que hoy en estos días va a estar firmándose Va a estar ratificándose ese pacto que es el famoso RIGI Que va a estar en la legislatura, en debate, justamente esta semana estaba escuchando ahí Ahí en un medio, que le decía un diputado Decía, bueno, esta semana tenemos que aprobarlo Como diciendo, ni escuchando a la gente, viste Que afuera tiene las comunidades Están haciendo y autoconvocado Y otra gente comprometida con la provincia Con nuestros recursos en protección Más que hoy, más que nunca Están recogiendo firma Para que no se trate la ley de esta El RIGI, viste, que es prácticamente Las inversiones extranjeras Y para que vengan a hacer lo que quieran Aquí en nuestra provincia y llevarse Por ejemplo, el agua El agua, los recursos naturales Por eso, ahí fijo En eso el principal ataque Y nadie dice nada, como dice Nadie se hace cargo Todo el mundo de una fuerza de otro lado Calladito Bueno, no todos Pero bueno, hay uno Es que algunos políticos piensan Que si uno los votó Y los eligió en las elecciones Tienen carta blanca Para hacer lo que quieran En realidad Tienen que escuchar a la gente Así es, así es Entonces Eso es lo que viene pasando Con nuestra realidad Con nuestra realidad Tanto de la suba Que venimos hablando De todo Que subió todo Y la difícil Para la gente común Para el bolsillo Para que entere Llega el fin de mes La difícil De un montón De cantidad de gente Que vive en la provincia No hace falta Describir mucho Porque eso se ve En la realidad Y día a día Tiene que ver con esto Con este pacto Que se firmó Tiene que ver Con esta medida Que aceptaron En ese pacto El 9 de julio Que se va a profundizar Claramente Que ya veníamos Con un proceso Y un ataque Hacia el sector de trabajadores Y claramente Con este pacto Se va a seguir Profundizando Contra Digamos El pueblo Que son la mayoría El pueblo El trabajador El pueblo Laburante Que siempre está Poniendo el pecho Hacia Para adelante Y mejorar nuestro país Pero en este caso Cuando existe Un responsable Que debería Acompañar Esas medidas Y que debería Gobernar Para la gran mayoría Que somos Los trabajadores No lo está haciendo Al contrario Aplica medidas Que va contra La mayoría Que él debería gobernar Pero bueno No solamente El gobierno nacional Sino el gobierno provincial Que apoyen Su complicidad Mediante la firma Y todo eso Bueno eso pasó El 9 de julio A la cual No queríamos dejar De analizar En grandes rasgos Y no queríamos dejar pasar Lo que significa Este pacto Es lo que hoy Se está viviendo En nuestro bolsillo En nuestra realidad económica Lo que hoy Están a punto De firmar Y ratificar En la legislatura De Jujuy Sobre el RIGUE Que es la entrega De nuestros recursos naturales A las grandes corporaciones A las grandes Países imperialistas Claramente Y entonces ¿Qué hacemos? Es prácticamente El saqueo El volver al colonialismo En esa época Que nosotros Estudiamos en la primaria ¿Viste Daniel? Estudiamos en la primaria A los principios ¿Cuándo vinieron? ¿Qué hizo? ¿Viste? Que cuando vinieron A colonizarnos ¿A qué vinieron? Y siempre estudiamos Ya sea cualquier modo De sistema Ya sea el capitalismo Siempre que hay un núcleo Hay un eje Que se llevaron nuestras cosas Se llevaron nuestros recursos Se llevaron todo Lo que pudieron Y lo que no Tampoco se lo llevaron Entonces Estaban pasando lo mismo ¿Qué pasa? En ese momento Mediante el engaño Mediante De la opresión Mediante la fuerza Hoy Inclusive Ni fuerza No hace falta ¿Viste? Al contrario No hace falta Entonces Estamos viviendo En una época Bueno Hay mucha complicidad ¿No? De muchos Legisladores Políticos Sectores Que influyen Empresarios Empresas Intereses De los gobernadores Etcétera Etcétera ¿No? Hay mucha presión Y por eso digo A esta altura Que nosotros Nos estamos viendo Es la figura Del colonialismo Prácticamente El colonialismo Saqueador En ese momento Que hoy estamos Subiendo Evidentemente Lo mismo Solamente Con otras nuevas Formas Entre comillas Digamos Legislativas No Esto es más Democrático Democrático ¿Qué? Pero se nos están entregando No sé si eso es democracia ¿No? Una entrega democrática Claro Dicen No Estamos en democracia Y lo que eligió Y lo que eligió el pueblo Quiere este No No es eso La democracia No es porque solamente Eligió el pueblo También existe una obligación Por parte Del estado Nacional Y el estado provincial De proteger Nuestros intereses Que es de la mayoría Entonces Pero con el discurso De la democracia Que le eligió la gente La mayoría Que eso quiere No La gente no le eligió ¿Quién quiere Que se le lleven Su único recurso Para afuera O que se lo saque De todo su Imagínese Que te hagan su casa A usted Le gustaría Que se lo Empiecen a sacar El ropero La heladera No Porque esos son De su hijo De su generación Que viene Tal vez usted no es tía Uno siempre trabaja Para eso Para lograr Para futuro Para no sé Para lo que venga Y es lo mismo A nivel general Pero con el discurso De la democracia Es lo mismo Que te digan En la casa Che no Es para el bien De la De ustedes Yo como soy El padre de la familia Es para el bien De ustedes Es como Subestimarte La inteligencia misma Entonces bueno Eso es lo que estamos Viviendo En nuestro país En nuestro hermoso país Que de poco a poco Nos están Sacando Nos están saqueando Entre comillas Digamos De forma legal O de forma legítima No es así No es así Porque la visión Democrática No solamente Es Porque te eligieron Y porque Dijito Y porque la gente Claro La gente hoy No puede No puede ir Y decirte la urna Capaz que va Y hay una elección hoy La gente te dice otra cosa No es así